Y continuamos aquí en mi parque y llega a la sección que más les gusta a todos, a la carta, la sección más sabrosa de la televisión y por supuesto tenemos una receta muy acorde con lo que viene en contados días, la semana santa, para que todos ustedes se programen y tengan unas recetas deliciosas que compartir con toda su familia, porque recordemos que también es tiempo de compartir, de conectarnos, de cuidarnos, de consentirnos un poquito, entonces qué rico que aprendamos a hacer las recetas tradicionales, pero con un toquecito diferente y es lo que nos traen de propuesta todos estos invitados que tenemos. Hoy tenemos una palabrita clave que muchas de nuestras abuelas que están ahí viéndonos se la conocen, pero que de pronto la gente más joven dice cayana, que es una cayana, pues hoy vamos a cocinar en cayana. Bienvenido Michael, ¿cómo estás? Hola Karina, muchas gracias por la invitación, muy bien, pues el día de hoy vamos a tratar de explicarles un poco de qué es la cayana. Cuéntanos, ¿qué es la cayana? Bueno, la cayana es lo que anteriormente utilizaban los abuelos para asar las arepas, nosotros haríamos una funcionalidad muy distinta, pues obviamente dado que la cayana es un material que resiste mucha temperatura, estamos hablando más o menos sobre 800 grados Fahrenheit, que equivale más o menos a 400 grados centígrados. Esto es una cayana, es un platico de barro y nos sirve pues como para lo que decías, para calentar las arepas, no sé qué, y también pues va a ser nuestro emplatado final. Sí, le dimos un nuevo funcionamiento. Entonces, ahí tienen directamente desde Cayanas Grill, nos vienen a preparar una receta especial, ¿qué es lo que nos van a preparar hoy Michael? Bueno, el día de hoy traemos un salmón, ya lo traigo marinado en naranja, vamos a preparar una salsa también en el momento, lo vamos a acompañar con una salsa alioli que también está preparada, obviamente pues previamente preparada, y vamos a utilizar también un puré de papa que es creación de nosotros mismos también. Listo Michael, entonces vamos a ver los ingredientes que tenemos para hoy, para que todos tomen nota de esos ingredientes y los consigan, es la propuesta que nos trae Cayanas. Entonces tenemos salmón, sal, pimienta, naranja, romero, vino blanco, mantequilla y aceite de oliva. Vemos pues que todos los ingredientes son muy fáciles de conseguir, de pronto ahí como que lo más costoso Michael es el salmón, pero vale la pena invertir en salmón, porque recordemos que es un super alimento, es rico en omegas, rico en proteína, además tiene un sabor muy sabroso. Entonces bueno, vamos a hacer lo que el chef mande, ¿por qué vamos a empezar? Bueno, primero que todo vamos a preparar la salsa, que es como un poco más demorado, para eso voy a utilizar azúcar morena, como un poco más saludable, introducimos sobre el recipiente. Listo, azúquita seca, no le hemos hidratado pues ni con leche, ni con agua, nada. En este recipiente tengo vino blanco, también lo voy a utilizar para la salsa, obviamente para darle un poquito más de sabor. Listo, estamos hablando más o menos, eso equivale a unos 2 onzas, 3 onzas, obviamente pues es a gusto de la persona. Como más o menos una copita de aguardiente. Sí, más o menos. Listo. También pues lo puedes dejar a gusto, porque obviamente en este caso voy a utilizar lo que vengo previamente preparado, que es el zumo de naranja, que también viene con unas ollitas de romero, que nos va a dar el sabor aromatizado que buscamos. Listo, ese salmón está... Solamente es la naranja y el romero. Listo, pero lo que te iba a decir era que si era salmón fresco, porque muchas veces vemos que el salmón lo venden congelado, entonces es mejor descongelarlo y luego marinarlo. Sí, obviamente, ningún alimento, creería yo que es como acto prepararlo mientras esté congelado, empezando pues porque el salmón tiene pues su particularidad, que es poder comerlo en un término, entonces congelado obviamente no nos prestaría desmusionamiento. Listo, tenemos entonces la parrillita ya con potencia, con calorcito. Sí, en este caso yo ya la tenía un poco pues con temperatura. Listo. Y aquí entonces decís que tenés naranja y unas hojitas de romero. Sí, naranja y unas hojitas de romero nada más. ¿Cuánto tiempo dejaste esto marinando? Lo que me demore es llegando hasta acá, póngale que lleve dos horas más o menos. El salmón tiene una textura muy blanda, o sea que mientras más sumergida en el cítrico está, se nos puede deshacer mucho más rápido, entonces no es necesario dejarlo mucho tiempo. Incluso vemos que ya ha cambiado un poquito el color pues como natural con el que viene. Exacto, ya se está sellando. Incluso ahí ya está adecuado para el consumo. Listo, tú nos dices entonces cuando lo ponemos en la parrilla o qué podemos ir adelantando. En este caso voy a introducir el zumo de naranja, perdón. A la salsita. Entonces en la salsita teníamos azúcar morena, vino blanco y ahí tenemos entonces parte de la marinada de juguito de naranja. Que es lo que teníamos previamente preparado. Voy a agregar también unas maticas de romero. Voy a utilizar las mismas que tenía, que obviamente ya están mucho más concentradas y el sabor se me va a diluir mucho más rápido. Y es bueno utilizar el romero porque muchas veces el salmón en su cocción pierde algunas de las propiedades. Entonces los expertos han descubierto que cuando lo cocinamos con romero evita que se pierdan como todas esas propiedades tan chéveres, antiinflamatorias, de vitamina A que nos ayuda a reparar tejidos, a organizar como el brillo de nuestra piel, a organizar nuestros huesos porque es una fuente importante de vitamina D. Entonces para que lo tengan en cuenta, tanto por sabor como por salud, incluyamos ahí un poquito de romero. Bueno, en este caso voy a sellar la sartén y voy a introducir los, perdón, antes de, voy a utilizar la sal y la pimienta. Obviamente es nuestro potencializador de sabores. Yo me tomé el atrevimiento de colocarles pues unas, pues como figuritas más simétricas para la hora de la presentación, pero esto es un salmón común y corriente. Y lo vemos con piel, que mucha gente de pronto quiere evitar coserlo con la piel, pero es importante porque así nos retiene como los jugos. Ok, yo soy partidaria de que todo lo que está en el plato es comestible, ¿cierto? La verdad utilizo todo lo que pueda para dar sabor porque obviamente la piel también nos genera algo adicional. Entonces, tanto en el salmón como en todos los alimentos que yo preparo, trato de utilizar al máximo los productos. Entonces, incluso pues haciendo pues una breve aclaración, voy a ir procediendo, voy a salpimentar, ¿cierto? Sí. Nos salimos pues como no solamente en el salmón, sino que en todas nuestras rutinas a diario, por eso es callanas, callanas nacen los ingredientes, las recetas en el mismo día, no tenemos algo estipulado desde el día antes, sino que le damos la utilidad a todos los productos y más los que son cultivados en nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, en este caso le damos muchas funcionalidades. Bueno, ya cuando la sartén esté obviamente caliente, vamos a tratar de sellar el salmón, no lo vamos a llevar a un término muy alto, es como lo debido. Listo, y vemos que hay como suficiente salmón, ¿eso sería una porción o sería de pronto para dos personas? Bueno, en este caso voy a presentar dos platos, pero obviamente la porción diría yo que es algo acorde con lo que exija el cliente, o sea, hay personas que comen demasiado, pero en este caso vamos a hacer una presentación mucho más, un poco más modesta y vamos a tratar de que no sea tan abundante. Listo, chef, como el tiempo en televisión es corto, entonces vamos adelantando, ¿qué podemos ir haciendo mientras que nuestro salmón se sella? Bueno, en este caso si quieres podemos ir haciéndole emplatado, que está acá en este espacio. Entonces, como decía, vamos a utilizar la callana y otro plato como para tener dos alternativas de emplatado. Exacto, la callana es en representación de nuestro establecimiento, próximamente tenemos segunda sed, pero el plato blanco me parece que le da una presentación mucho más visual, después de que lo tengamos listo, las opiniones obviamente no son demás. Pues si quieres podemos ir emplatando, introduciendo el puré, el puré lleva encima el parmesano y lo voy a flamear, obviamente en el momento, entonces puede ser creatividad tuya, yo más o menos, lo ubicaría como en una de las esquinas para dejar un espacio amplio para colocar el salmón. Listo, si quieres entonces yo te voy organizando este puré y tú le vas poniendo cuidado al salmón. Sí, está bien. Entonces, este puré es para las dos porciones, ¿cierto? Me lo puedo gastar todo. Sí, aunque puede ser porciones más pequeñas como para lo que te quepa en una cucharada. En una cucharada, listo, voy a tratar de acá hacer una bolita. Y en este sí lo voy como a esparcir mejor. Bueno, por acá voy a ir adelantando un poco pues los vegetales. Voy a hacer un poquitico de ensalada, conocida como tradicionalmente el pico de gallo, obviamente por la facilidad. Esto es un corte que se llama brunoz, muy conocido. Listo, pues acá. Entonces se trata de hacer bastones simétricos. Michael, ve, pues yo estoy haciendo ahí como una payasada, digo yo, yo no sé. Ahí si te parece muy feito, vos ahorita entras a corregir. Pero mira, acá tengo como una bolita y acá como una arepita. Bueno, dejémoslo de esa manera. Les echo el parmesano. Sí, si quieres. Por encima. Por acá tengo la cucharita. Listo. Ah, bueno, importante. Acompañar entonces con una fuente de carbohidratos, la propuesta de Michael es con papita, con puré. ¿Cómo haces vos el puré rápidamente? Bueno, el puré consta de dos papas también muy tradicionales, que es la papa nevada y la papa criolla, ¿cierto? Adicional a eso le agregamos un poco de lácteo, como es el queso crema y la crema de leche. Obviamente le potencializamos el sabor con la sal, que es muy importante. Batimos muy bien, más que todo los ingredientes es como la forma de preparación, es un puré que se distingue por su suavidad, ¿cierto? Sí, súper suavecito. Bueno, en este caso lo que hice, que de pronto es relevante, puede añadir un poco de alginato de sodio, que es lo que me da la textura a la salsa, un poco más densa, ¿cierto? Necesito... Si no tenemos alginato de sodio, que seguramente en la casa no vamos a tener. Simplemente con la azúcar ocasionamos eso, solo que yo lo que necesito es que como no tengo cómo hacer un choque térmico en este momento, entonces es mucho, es más ideal utilizarlo en eso. Es más como por lograr textura, pero nosotros en la casa, como con más tiempo, podemos lograrlo fácil. Entonces la salsita es azúcar morena, vino blanco, juguito de naranja, las hojitas de romero y si tenemos la fortuna de tener pues la cocina súper completa y con alginato de sodio, si no, esperamos un ratito y ya. Alginato de sodio también puede ser conocido en la casa como la gelatina sin sabor, que de pronto de esa manera la identificamos mucho más rápido. Listo, perfecto. Bueno, ya creo que la salsita ya está próxima a estar, vamos a agregarle un poquitico más de sabor, pero en realidad yo pues que eso es como les digo, a gusto, el vino, vamos a echarle un poco de pimienta, como les digo, es como darle sabor, ya ella tiene el cuerpo, la textura, vamos a darle un poco de sabor, agregamos sal, pimienta. Y entonces decías que lo íbamos a acompañar con un pico de gallo que ahí estás haciendo y mientras que todo esto está, entonces hablamos de dónde queda Cayanas, cuál es la especialidad de Cayanas. Bueno, Cayanas está ubicado en el automóvil Santa María de Las Vegas, que exactamente está por la estación Aguacatala, ¿cierto? ¿Qué era la otra pregunta? Perdón. ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Bueno, la especialidad de nosotros son las carnes, obviamente también manejamos salmón, pero nosotros manejamos más que todo como los cortes madurados, manejamos una maduración de 27 días más o menos, que es una información como relevante, porque no todo mundo confía de que de pronto la carne sea de buena procedencia. Manejamos un ganado muy poco reconocido, la verdad, por eso también nos distinguimos. Bueno, ahí vemos entonces que estás complementando el emplatado, ¿eso qué salsita es? Bueno, eso es una lioli, es preparada también en casa, una lioli es básicamente una mayonesa con el sabor que le queramos agregar. En este caso yo utilicé perejil, ajo y pimentón, ¿cierto? Listo, se ve súper chévere, parece como guacamole, pero entonces ya saben que es una lioli, una mayonesa aromatizada con perejil, ¿y con qué más me dijiste? Y con ajo. Con ajo y pimentón. Listo. Ahí entonces vamos viendo que estás haciendo los cubitos de tomate rápidamente. La verdad, la tabla como que no me está favoreciendo mucho. Es cuestión de tabla. Sí, la verdad, porque el material como que no se presta. La verdad tenía una mucho más grande, mucho más incómoda, entonces preferí traer esta que estaba más pequeña. No, está bien, mira que quedó bien. Bien, contanos entonces cuáles son las redes sociales de Cayanas, si de pronto atienden a domicilio, los números, mejor dicho, toda la información como complementaria a eso que nos acabas de contar, de la ubicación y de la especialidad, para que todos se animen y vayan y conozcan o pidan sus domicilios. Claro que sí. Bueno, Cayanas es un punto que nació realmente de una manera muy poco particular, estamos enfocados en el tema de las carnes, los términos, somos especialistas en ello, tratamos de darle una experiencia muy digna al invitado, por otro lado, pues obviamente cordialmente invitados. Listo, ahí vemos entonces que ya terminaste de hacer unos cubitos muy pequeños de tomate y cebolla. Vamos a complementar de pronto con un zumo de limón y cilantro para hacer el tradicional pico de gallo, ¿cuál es la propuesta? Cilantro no lo traje, pero sí vamos a agregar lo que es el zumo de limón. Bueno, vamos a emplatar porque creo que el tiempo ya... Sí, ya vamos finalizando nuestra receta. Entonces, en este caso vamos a tratar de ubicarlo... Perdón. Encima de la camita de alioli. Encima de la camita. No sé, es la manera como lo quieras presentar. Obviamente es muy... La verdad, soy partidario de que las cosas no queden tan simétricas. Sí, se ve súper bonito y muy diferente a pesar de que estamos utilizando los mismos ingredientes. Vemos que el color, la propuesta de emplatarlo en la cayana es un poquito más tradicional. Aquí tenemos como una vajilla más elegante, como más de lo que tenemos en la casa. Entonces, qué rico que todos los chefs que vengan nos enseñen esas alternativas. También porque en la casa vale la pena hacer un buen emplatado. Listo, ahí, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer un poco de la presentación. Debería que esto ya... Listo, esta salsita de pronto la vamos a utilizar para bañar adicionalmente. Sí, claro que sí, ya vamos a culminar con el proceso. Acuérdense que utilizamos el aceite de oliva, es un poco más saludable. En este caso voy a emplatar, por ejemplo, por este lado. Listo. Voy a tratar de colocarlo el pico de gallo. Aparte. Sí, creería que en la cayana ya es muchas las cosas que tenemos. Se ve súper chévere así presentado en cayana. Muchas gracias. Listo, chef. De todas formas, repítenos tus redes sociales. Bueno, redes sociales, las de Cayanas Grill, obviamente. Un poquitico de zumo de limón, como a gusto de cada persona. Nos encuentran en Instagram como cayanas-grill. Qué bonito. Vení, a ver, ¿cómo hiciste eso? Le hiciste una aberturita y ya solamente damos como la vueltecita y listo. Exacto, sí. Ah, vea, qué toquecito tan especial. Y ya por último agregamos la salsita. La salsita, que es como el toque ya de cada quien, pues, porque nos enseñó a hacer una salsa súper fácil. Y por último, si me quieres colaborar, rallamos un poquitico de naranja. Ralladura de naranja. Y esa se supone que va también en el salmón. Sí, lo puedes hacer en todo el plato. ¿En todo el plato? Oh, my God. A ver, siendo cuidadosos entonces de no coger la partecita blanca, que esa es la que nos amarga un poco. Exacto. Y bueno, ahí ustedes tienen esta propuesta tan bacana, tan bonita. Bueno, ya lo que nos falta es un poquito de color al puré. Ah, vamos a... ¿Cómo se llama eso? A calentarlo, ¿cómo se llama? Sí, a flamear. A flamear, a flamear, casi que no doy con la palabra. Listo, dale. En este caso, pues, utilicé uno muy básico, porque los otros son muy grandes. Ay, súper chévere, y como el queso está ahí, entonces le va dando como una textura y un color diferente. Michael, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos esta opción deliciosa. Y, por supuesto, muy saludable para la Semana Santa o para cualquier día que queramos comer salmóncito. Sabemos que el salmón de pronto es una proteína que está un poquito más costosa, pero se puede reemplazar fácilmente de pronto la receta con pollito o de pronto con otro corte más económico de pescado, ¿cierto? Sí, claro que sí. Obviamente, pues, es como la facilidad que tenga cada persona para adquirir el producto. Listo, muchísimas gracias, Michael, muchísimas gracias a Cayanas. Ahí tienen las propuestas de emplatado que nos tiene el chef Michael. Y, por supuesto, la invitación abierta a que visiten a Cayanas con todas estas recetas deliciosas. Los invitamos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en mi parque con más sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!